El cantautor vallenato Fabián Corrales lanzó su nueva producción musical Memorables II, la cual cuenta con la participación de diferentes acordeoneros reconocidos. El cantautor Fabián Corrales en rueda de prensa ante los medios de comunicación de Valle de Par dio a conocer su nuevo producto musical Memorables II. Fabián Corrales en esta oportunidad viene acompañado de diferentes acordeoneros, entre ellos se destaca Alvin Anaya, El Mafla, Cocha Molina, Julián Mojica, Nano Farfán, Dani Maestre, Israel Romero, Neno Beleño, Coco Zuleta, Iván Zuleta, Jimmy Zambrano, Saúl Alemán y Moré Romero. Memorables es una recopilación, una recopilación de artistas memorables del cantautor, ya sea en el acordeón, en la caja, en la huacharán, en las congas, en los coros, en las guitarras, en el bajo, todo lo que conforma, cada instrumento que compone el vallenato, eso es lo que significa memorables, pero significa memorables, el artista que está interpretando su instrumento en este CD, que son muchos, por ejemplo, quien nos dice que Israel Romero es un acordeonero memorables, quien nos dice que El Cocha Molina es un acordeonero memorables, son ellos que han sido significativos para nuestro pop-clops, por eso yo los llamé para que me acompañaran y hacer este CD, también con esos compositores que vienen incluidos en este CD, por eso este CD es memorables. En total son 15 canciones con diferentes compositores, dentro de los cuales se destaca Iván Calderón, Wilmar Bolaño, Diego Baza, Richard Baza, Lucho Alonso, o almanera Poncho Cote Jr. Con esta producción nuevamente el cantautor retoma la senda musical para llegar a su público. Perfecto, lo acabas de decir muy bien, con eso también le estamos haciendo memoria interpretativa, porque los que interpretan son los que le ponen planas a la nueva generación hoy en día, y eso significa en acordeón, en cal, en guacharaca, en conga, en todo lo que está aquí en este CD, porque por eso ellos son cultores, por eso ellos son memorables, porque ellos son los que nos enseñan a decirle a las nuevas generaciones cómo es que se debe de grabar un día. ¿Qué tal mi gente? Yo soy el cantautor Fabián Corrales, y desde aquí mandándole un saludo a todos los presidentes del mejor canal CNC, Valle de Parque. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza. Franja Amarilla, seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214, o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle de Parque.